¿Tienes hambre, glotón? ¡No te preocupes, yo también! Ahora te voy a llevar por un viaje que jamás vas a olvidar, y no tanto por lo lindo que será, sino por las impresiones que te vas a llevar cuando te muestre estos platillos. Así que prepara tu pancita porque ahora verás 7 comidas exóticas del mundo. ¡Números 7! ¡Queso podrido de Ita... ¿Qué? ¿Queso podrido de Italia? ¡Hoy nos vamos a Italia! ¡Cura de la rica comida! ¿Pero sabías que acá tragan queso podrido? Por los italianos, este platillo es llamado Casu Marsu, cuya traducción literal significa... ¡Queso podrido! Este queso está plagado de larvas de moscas vivas, que le dan esa textura y sabor tan apreciado por muchos. ¡Ay, qué rico debe ser sentir esas costillitas en la boca por esas larvas! Si aún así te atreves a probarlo, amigo, déjame decirte que cuidado con los ojos, pues las larvas saltan y con el queso te puedes llevar una gran sorpresa. ¡Buen provecho, amigo! ¡El Surstrome! ¡Ja, ja, ja! ¡Este plato que ya lo han escuchado! Bueno, se dice Surstrome. ¡Eso está en Suecia! ¡Esto es una exquisitez! ¡Escucha bien el menú! ¡Pescado muy fermentado! Esto huele como que hayas almacenado 200 pedos de tus mejores amigos por 10 años. Los que se han atrevido a abrir una lata de este pescado aseguran que su olor es vómito. ¡No es para menos! Al fin y al cabo, se trata de pescado podrido. Así que no te quejes, si anduviste con tu ex, puedes con esto. El líquido que tiene la lata realmente huele muy mal, por eso se recomienda abrirlo bajo el agua. Una vez abierto y lavado el pescado, aseguren muchas personas que sabe muy rico. No lo sé, Rick. Seguramente sabe igual o peor que como huele, así que no. No, gracias. Posición número 5. Huevo centenario de China. O huevo de 100 años. Los chinos son bien raros. Uno de los platos más solicitados allá es este huevo de color negro y verde. Con olor a queso podrido y textura gelatinosa. ¿Sabías que este huevo pasa preparado y preservándose durante varias semanas en una mezcla de ceniza, arcilla y minerales? En pocas palabras, este huevo lo entierran para luego comérselo. Así que entiérrale el huevo a tu marido. ¡Ay, qué sabroso! Lo bueno de China es que tiene una variedad de platillos exquisitos, así que puedes cambiar. Si no te gustas de huevo de 100 años, puedes pedir, por ejemplo, una araña asada. Mejor no. Mejor solo un vaso con agua, señor. Está bien, un vaso con agua. Número 4. Orina de vaca en la India. ¡Ay, Dios mío! ¿Esto es en serio? Orina de vaca destilada y embotellada para hacer bebida como si fuera jarabe o peor aún, como si fuera coquita Coca-Cola. Dada que la creencia hindú de que las vacas son sagradas... ¡Mirate! ¡Tía, eres sagrada en la India! ¡Me dijiste vaca, chamaco malcriado! ¡Ay, Dios mío! Entonces, no es de extrañar que crean que las propiedades curativas de su orina también son sagradas. Así que para ellos, esto es un manjar. Si tienes sed... Orina de vaca. Si tienes ganas de ponerte hebio... Orina de vaca. Hasta los niños disfrutan... Orina de vaca. Mi duda es que si le pone hielito o así calientita. Orina de vaca. Número 3. Tarántula crujiente en Camboya. Si esos bichitos de 8 patas son tu peor pesadilla... ¡Ay, Dios mío! Agárrate, compadre. Esto te va a gustar porque está bien chabrocho. Si vas a Camboya porque... Pues tienes ganas de ir a Camboya... No dejes de pasar la oportunidad de deleitar, probar, llantar, jartarse... Como tú le quieras llamar... Una rica tarántula frita. Dicen que el sabor es bastante agradable... Como una especie de mezcla entre pollo y bacalao. Bacalao. Con la única diferencia que tiene 8 patas y bien peludas como las de tu tía. ¡Te estoy oyendo, chamaco! Dije como las de tu tía, no como las de mi tía. ¡Basta, Diego! Tú vas bien tranquilo con toda propiedad derrochando imperio y dices... Me da una rica tarántula, por favor, frita. Y te la darán rica y tronadora. ¿Te imaginas estar en tu casa y de pronto te llama tu amigo y te dice... Oye, viejo, vamos por unas tarántulas bien fritas. Y tú... Sale, vale. Pero tú pagas. Posición número 2. Ojos gigantes de atún. Japón. ¿Te gusta el sushi? Pues te invito a un rico ojito de pescado. En todos los supermercados japoneses vas a encontrar una serie muy grande de ojos de pescado a tu elección. El plato es extremadamente delicioso para ellos. Y no para mí. Vas al supermercado, te fijas en el atún y el atún te mira fijamente. Y eso es amor a primera vez. Esta delicia tiene mucha grasa y está rodeada de músculos. Cuando lo muerdes sentirás un líquido escurriendo por toda tu boca y guácala. Y un sinfín de cosas extrañas. Pero ya estás acostumbrado a tener cosas extrañas en tu boca así que no te quejes. Mentira. Pues para tu mayor información en Japón, este es un manjar para ellos. Ahora sí, viene el plato fuerte. Te presento a... Posición número 1. Vino de ratón en China. Por eso nos dan las enfermedades que nos dan. Para terminar este rico menú, no hay nada como destapar una botella de vino en la que se han ahogado y fermentado durante un año una familia de ratones. Pobrecitos, tú, orlíos. Las personas que lo han probado cuentan que no tiene demasiado olor y que sabe bastante mal. Obviamente son ratones ahogados, cabrón. ¿Cómo no vas a ver mal? Pero los chinos lo toman como si fuera un tónico para curar problemas de hígado, piel y asma. Insisto, por eso nos dan las pandemias que nos dan. Entonces en China se ponen bien a peda con puro vino de ratón ahogado. Mmm, delicioso. Bueno, espero que te haya gustado este rico menú. Cuando vayas a cenar, dile a tu mamá que te prepara algo de esto. Dale like al video y comparte. Además, comenta qué plato te dio más guacalita. Nos vemos luego. Iré por una botella de orina de vaca. ¡Tira! ¡Date hoy, chamaco! Sígueme en Instagram como ciproshow y ahora también en TikTok como cipros.show.